La producción de leche La producción de leche es una actividad que ha evolucionado año con año buscando siempre una rentabilidad positiva para quienes trabajan en ella Son varios factores los que intervienen y determinan el éxito de la actividad o su fracaso Dentro de estos factores, la alimentación y la nutrición son muy importantes en la producción de leche El uso de concentrados a base de granos juega un papel muy importante en la alimentación de los animales ya que les aporta gran parte de los nutrientes que requieren Sin embargo, es el insumo de mayor costo en la alimentación Por lo tanto, es conveniente utilizar pastos de buena calidad como principal componente de la ración diaria ya que es la fuente alimenticia más común y la de menor costo Y bueno, pues se consideran como pastos de buena calidad los que tienen aproximadamente un 16% de proteína cruda Y 65% de material aprovechable O sea, eso se determina en un laboratorio Pero para que tengan ustedes una idea Por ejemplo, el pasto Cuba 22 anda por el 13% Eso se le llama bromatología Cuando se mide todo eso en el pasto Vaya, la planta del maicillo o del sorgo Esa anda por el 15% A 18% en algunas plantaciones Depende del cuido y el trato que usted le dé al pasto El éxito en la rentabilidad La calidad de una empresa ganadera A la dedicada a la producción de leche Depende de estos cinco factores Número uno, la calidad y la cantidad de los pastos Número dos, los kilogramos de leche Que la vaca produce por día Número tres, otros alimentos Que consuma el animal Estamos hablando de sales minerales Miel, sal común, etcétera Número cuatro, la calidad de los concentrados en el mercado Y número cinco, la raza o el potencial genético de los animales Vaya entonces, cuando se tienen animales altamente productores No solo de cantidad sino también de calidad de leche La alimentación a base de pasto Únicamente no aporta los requerimientos que se necesitan Es por eso que una parte de la ración debe ser el concentrado Ahí está el detalle amigo El tipo de concentrado que se debe suministrar Depende de la calidad del pasto que el animal consuma Por ejemplo, si el pasto es bajo en aporte de proteínas Debe complementarse con un concentrado alto en proteínas O si el forraje es bajo en energía El concentrado debe ser alto en energía En el mercado nacional se encuentra una variedad de concentrados Que aportan diferentes tipos de nutrientes Según lo que se requiera en el lato ganadero Por eso es recomendable que usted elabore su propio concentrado Ya sea que la misma empresa que comerse el concentrado Usted puede pues llegar amigo Va a acercarse a la empresa y pedirle pues que le elaboren el concentrado En base al pasto, al tipo de pasto que usted tiene a la mano ¿Verdad? Porque muy diferente es que usted les dé silo de maíz Es muy diferente a que usted les dé silo de sorgo Y muy diferente es que usted les dé silo de cuba 22 ¿Verdad? Porque esos tres tipos de silo son muy diferentes Aunque usted no lo crea Para que usted tenga una idea Vaya, vaya, el silo de sorgo o de maicillo Es el que más aporta proteína Va, pero hay un problema ahí con la acidosis ruminal Entonces hay que tener un cuidado ahí Vaya, el silo de maíz De maíz El silo de maíz, sobre todo el maíz amarillo Aporta más energía que proteína Y el silo de cuba 22 Aporta un poco menos de proteína Y un poco menos de energía Ante que los otros dos hilos Ahora recuerde Que usted puede ahorrarse mucho Haciendo su propio concentrado Produciendo usted el grano Y haciendo su propio concentrado Acá en este canal Usted puede encontrar Cómo hacer el concentrado Al final del video Van a ver el enlace Vaya Si una vaca consume buenos pastos Deberá producir los primeros 7 kilogramos de leche O 7 litros Por decirlo así Sin el uso de concentrado 7 litros de leche A puro pasto Vaya Esto quiere decir que la producción total De litros de leche por día Se le restan los primeros 7 litros de leche Que da Entonces Para poder aplicar La relación 3 a 1 Y que es esta relación 3 a 1 Esto se refiere en cuanto a A que cantidad de concentrado Debo dar a una vaca productora de leche 3 a 1 Quiere decir Que por cada 3 litros O kilogramos de leche Debo dar un kilogramo De alimento concentrado a la vaca Por eso es bien importante Que usted debe de saber Exactamente Cuantos kilogramos de leche Da su vaca al día Pues obvio A todos los ganaderos A ver lo primero Que queremos saber Va entonces Para que usted sepa Cuantos kilogramos de concentrado Le tiene que dar No que hay quienes Que Puta si un puchito De concentrado Les dan pues Lo que agarra un guacalito Va ahí Y dan hombre Y esa guacalada Démosle Y ya con eso Quieren que la vaquita Haga maravillas Y no es así señores No Usted tiene que darle La cantidad Exacta Que requiere Del 3 a 1 Mira Déjame ese gato Por favor Silencio Producir leche Cada día Se hace más difícil Por los altos costos De Los insumos Sobre todo Ahí está O sea Producir Producir leche Se ha vuelto Más difícil Cada día Por los altos costos Del concentrado Ahí está la base El concentrado El pasto Si usted lo está comprando Desde ya Le digo que no No le va a ser rentable Esa ganadería Vaya Ahora Con el tema Del concentrado Si usted lograra Dominar La Lo del concentrado Le digo Amigo Que usted ya Prácticamente pues Tendría una ganadería Rentable ¿Y cómo se puede lograr eso? Pues produciendo usted Sus propios alimentos Desde el pasto El concentrado La materia seca Entonces Vaya Si a mí me preguntan ¿Dónde está la clave En la ganadería? Está En la materia prima ¿Y cuál es la materia prima En la ganadería? No es el ganado No es la leche No es la carne La materia prima Es el pasto Es el alimento Que usted va a producir Para su ganado Esa es la materia prima En la ganadería Es el pasto Es el concentrado Va entonces Si usted quiere Quiere Tener una ganadería De leche rentable Pues elabore Su propio concentrado Señores Va y aquí está el video ¿Cómo elaborar un concentrado? A base de De choclo De elote Ahí está Igual como elaborar molido Aquí está pues Igual como elaborar Un concentrado alto En proteínas Para vacas O para lecheras Aquí está Que usted mismo Lo puede elaborar Claro Siempre y cuando Usted produzca el grano Porque no tiene sentido Que usted venga Y compre el grano Para hacer su propio concentrado No, no No le va a ser rentable Ya Sino que no Usted mismo Tiene que cultivarlo Y cosecharlo Lo siento Vaya Y se puede Por ejemplo Del maíz Del maicillo O del sorgo Se puede aprovechar todo Desde la raíz De la planta Hasta la punta Hasta la raíz Señores Eso se muele Con todo y el grano Y usted ya le agrega Otros elementos Que en estos videos Pues Acá pues Usted los puede encontrar En este canal Cómo elaborar En base al cultivo Pero entonces Realmente Si usted quiere Pues tener una ganadería Lechera rentable Tiene que producir Su propio alimento ¿Verdad? Entonces Vaya Pero usted dice Bueno ¿Y cuánto ¿Cuánto tiene que comer Una vaca Pues para que produzca? Bueno Mejor pregúntese ¿Cuánto Y cuánto come una vaca? No es cuánto Tiene que comer No ¿Cuánto come una vaca? Porque Le digo Animales Comen Que maravilla No se crea No se crea No se crea ¿Cómo calcular eso? Aquí está el video ¿Cuánto? Entonces Por ejemplo Usted dice Bueno ¿Y cómo saber De lo que yo tengo De pasto? De lo que yo ¿Cuánto producir? Pues para cuánto ganado Puedo mantener Aquí pues En mi proyecto ganadero En mi corral Aquí está el video Y así ¿Por qué mi vaca Pues este De repente Ha bajado la leche? Aquí está el video Entonces Acá en este canal Usted tiene Todo esto Miren Para que Usted pues Ahí se vaya guiando Vaya Ahora Si usted quiere Que hable acerca De algún tema Que no encuentra Acá en el canal Pues ahí en los comentarios Hágalo Y yo pues Con mucho gusto Lo voy a hacer Voy a ir anotando ¿Verdad? Y ahí voy a hablar De ese tema ¿Verdad? Así que De verdad De verdad Sus comentarios Para mí son muy importantes Muy muy importantes Así que Bueno señores Gracias por su apoyo Por sus muestras de cariño ¿Verdad? Y pues Si usted quiere Comunicar conmigo Este es mi WhatsApp Ahí está Así que Bueno señores Y pues Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse Suscríbanse Porque vienen más Y mejores videos Todo Para seguir aprendiendo De la ganadería Y hablo para ustedes El chero Ranchero ¡Verdad! 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 ¡Verdad!